Y buenas a todos chavos y estamos en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión tenemos los ataques de un gran monstruo, Catufo El cual la skin de hecho ya se filtró y va a ser un perro O sea, se va a llamar Catufo, pero en realidad se va a poder convertir en perro Gran skin que le hicieron a Catufo Pero bueno, vamos a leer un poquito la descripción que vemos por aquí Cuando Voltaic era pequeño, tenía un héroe de los cómics favorito Catufo, el defensor del espacio Este año recibió una edición especial del cómic por su cumpleaños Y después de colocarlo junto a un trozo de ámbar mítico Sus recuerdos de infancia se materializaron y se convirtieron en un monstruo real Y Catufo cobró vida Así que bueno, pues aquí vamos a ver los ataques de este gran monstruo El primero se llama Huele a Espíritu de Pez Que lo que hace es daño moderado a todos los enemigos de agua Y le aplica ahogamiento Luego tenemos Arroz de Atún Que un gran nombre para el ataque Que hace daño de trueno a todos los enemigos Y le aplica aturdimiento a todos los enemigos Bofetada Brema que hace daño de agua Aplica ahogamiento, impacto y aturdimiento a un enemigo Así que bueno, un ataque medianamente bueno Luego tenemos Gataque Perfecto Que simplemente lo que hace es daño de trueno a todos los enemigos E impacto y aturdimiento a todos los enemigos Luego tenemos Mako Que lo que hace es daño de agua Noqueo a un enemigo Así que bueno, pues aquí podemos ver que es un poquito monstruo de efectos Y de hecho es monstruo de efectos Así que hay que tenerlo muy muy en cuenta El siguiente se llama Una Vida Restante Que aplica precisión e inmunidad al control a sí mismo Luego tenemos Electro Meow Que un gran ataque también Electro Meow Que influye daño especial Aplica noqueo a un enemigo Y le aplica impacto Así que bueno, un ataque también medianamente bueno El detalle que yo le veo aquí es que solamente tiene noqueos Pasamos con Kit Kat Que también es un gran hombre El cual hace daño de trueno a todos los enemigos Aplica noqueo a todos los enemigos Un controller bastante sencillo Sin ninguna novedad Simplemente tiene un efecto para parar a los enemigos O sea, volvemos otra vez al Monster Legends de hace dos años De hecho yo empecé a jugar más o menos en esa época Y simplemente el primero que atacaba era el que ganaba Entonces pues no sé Y el ataque especial se llama el poder de Frionel Que aplica daño de trueno Elimina efectos positivos Y aplica noqueo a todos los enemigos Así que bueno Si lo noqueaste le quita el noqueo reciente Y lo vuelve a noquear Y por último El rasgo es inmune a la congelación A rango cero A rango uno Aplica también la inmunidad a sangrado Y a rango tres Se aplica precisión Otra vez Un rasgo bastante sencillo Sin nada complicado De hecho es muy normalito O sea normal En el sentido de que Güey no tiene nada O sea Yo a estos monstruos Los veo bastante sencillos Bastante básicos No sé Yo en lo particular Pues el pase de batalla Este monstruo Te lo vas a poder llevar Hasta rango cinco Con el pase de leyenda De oro O el dorado Como le quieran decir El cual vamos a ver En qué precio sale Pero bueno Pues al final Catufo Uno de los mejores diseños A mi en lo particular Hay gente A la que no le agrada A mi me encanta Este monstruo Es uno de los mejores En mi opinión Pero bueno Pues vamos a esperar A ver cómo se consolidan Los míticos A ver cómo le Empiezan a A meter Competitividad A A estos monstruos Porque bueno Decir que es una Categoría De principiantes O al menos Yo lo veo De esa manera Porque les digo Son cosas muy básicas Si tú lo comparas Con un Gracon Con un Hokai Y con monstruos Que ya tienen Más rasgo Pues la verdad es que Catufo Pues no se le podría comparar Yo creo que En este punto Llevamos la review De Siberiel Y de Catufo Yo creo que En este punto Todavía sigue siendo Mejor Un Hokai Como atacante Y a la mejor No sé Un Gracon Obviamente Como monstruo De efectos Que es lo que más Ahorita en el competitivo Y como digo Siempre cuando menciono Competitivo Es en el Pay to Win Lo que más está resultando Así que bueno Pues yo creo que Todavía estos monstruos No se van a ver En el PvP Hay que esperar A que saquen Monstruos mejores Y bueno pues A juntar Ambar Mítico Que de hecho Esto va a salir A partir del primero De marzo Así que hay que juntarlas Y esperarse A que salgan Mucho mejores Monstruos Que los que tenemos Ahora Así que Pues nada Sin más que decir Espero les haya gustado Este video Síganse suscribiendo Al canal Sigan compartiendo Todos y cada uno De los videos Activen la campana Y hasta luego Adiós Música Música